¡Suscríbete al canal! A ver, se ha roto internet. Quizá dentro de un día esto les dé la vida, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Pan? Pan con aceite. Le doy pan con aceite. Pan con aceite de mi pueblo, ¿eh? Ay, 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 que se va a prindar. Pero tío, eso lo vas a tirar hasta ahí, mira la gente como está. Pan con aceite y un impermeable para todos los que estén en medio, por favor. ¡Espera! Espera, para que no salpique, envuélvalo en el condón. Le vas a sacar un ojo. Buena idea. Buena idea, buena idea. Buena idea. Eh, eh, eh. Ábremelo. Buena idea, ¿eh? Ábremelo, aquí tengo las manos. Pero no sé si es talla. Tío, ¿tú crees? Para esa barra de pan. Eh, sí, que sí, que sí, que el preservativo lo conserva muy bien. A ver. A ver, igual tengo que echarle más aceite para que entre, ¿eh? Por aquí, por este lado, por este lado. Ahí están, esto lo has creado tú. ¿Vale? Qué asco, tío. A ver. Lo mejor ponceríaco. Tío. Vale, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Está súper bien. ¿Se ha roto? No, no, no. Está perfecto. Se ha roto, se ha roto. Vale. ¿Dónde está tu amiga? Tienes mucha práctica tú con los condones. ¿Dónde está? Ahí. Ayuda un poco, acércate a la valla. ¿Quién es tu amiga? María. Vale, María, te lo he hecho, ¿eh? Yo no lo quiero, que soy celíaca. ¿Cómo? ¿Eres celíaca? Sí. ¿Eres celíaca, has dicho? Vale, pero te lo tiro y lo esquivas y hacemos una especie de performance. Pues no ha pasado nada. Aitana ha hecho un mal menú y tampoco se lo come, ¿sabes? No ha pasado nada. ¿Eres celíaca? ¿Eres celíaca? ¿Eres celíaca? No, tú no. Otra. Es la otra Aitana. Es la otra Aitana. Pero tú eres la original, ¿eh? Tú eres de original. Original Aitana. Bueno, a ver, Aitana, la otra también la queremos mucho. Sí, hombre. Vale, te lo tiro y lo esquivas. Esquívalo. Pues quítate, quítate. Esto es una entrevista. Esto no puede ser aquí como de verdad, ¿eh? Os lo he hecho, ¿eh? Os lo he hecho, os lo he hecho. Pues que no te dé, que no te dé. Mira, tienes una puntería de mierda. Ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí, vale, perfecto. ¿Y ahora queréis potabilizar agua antes de acabar? Sí, por favor. Vale. Aitana, ¿quieres potabilizar agua? Sí. Vale. Si no queréis, podemos no hacerlo, pero esto puede servir... No, no, esto puede ser muy útil. ¿Qué hemos conseguido? Ahora que no tenemos internet. Claro, claro. Es que se ha roto, ¿eh? Se ha roto, ¿eh? Sí, sí. Se ha roto internet, ¿eh? Gracias, Guillo. Vale. ¿Necesitamos un calcetín o algo así? ¿Alguien tiene? ¿O un trozo de tela o algo? Yo no. ¿Alguien tiene un calcetín? Podemos usar la colcha esta que hemos quitado desde el sofá. Podemos usar la colcha, ¿eh? Sí. Pero habría que cortarla. ¿Tenemos tijeras? Vaya movida. A ver... Yo usaría la colcha, desde luego. Vale. A ver, esto ahora... Ahora viene aquí un momento largo, de caos. O sea, esto va a ser terrible. Vale. Voy a ir vaciando esto de agua. Pero, ¿por qué no quitamos esto, no? No, porque aquí... ¿Dónde he hecho el agua? El agua que sobra. Aquí en una taza. Al coche se lo vas a... No, al coche. No, que... A ver, como si un coche es un coche de la costa. Aquí. Aquí, va. ¡Hala, hala, hala, hala! Rebosa, rebosa un poco, pero no pasa nada. La que estás liando. Vale. ¿Tenemos tijeras, Guillo? Vale. ¿Qué es eso? Una navaja. Pero vamos a cortar la colcha con una navaja. Una navaja. Dale una sierra mecánica mejor para la colcha. Oye, a mí me da... A ver si se te va a ir. A ver. ¿Tú crees que vas a poder cortar esto? Yo creo que sí. No, mira, por aquí. ¿Ves que no tiene remate? ¿Qué es esto? ¡Oh! Un calcetín. Unas bragas. Unas bragas. Un calcetín. No, no. Un calcetín. Un calcetín. Un calcetín. ¿Quién ha sido? Un calcetín. Un calcetín. ¿Quién ha sido? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás llegando ya al nivel de vertinoporne ya. Sí, sí. Bueno. Vale. Ahora usamos las bragas. Vale. ¿Pero no lo quieres usar como filtro, eh? Sí. Como filtro, como filtro, claro. Hay que cortar la botella. A ver, sujétala. En el suelo, en el suelo. A ver, me da igual rebanar. A ver, Milena, que se le puede ir. Es que tú ya sé que te gustan esas movidas. Chicos, ¿lo sujetáis vosotros? Yo sujeto lo que quieras, ven. No, pero que no, no, no. En el suelo, en el suelo. Ah, en el suelo. Claro, hay que cortarlo en el suelo. No, es que no puedo salir de ahí. No puedo salir. En una valla eléctrica. A ver. Bueno, entre las dos, tú en el extremo y yo en el otro. Venga. Vale. Hace el favor, ¿eh? A ver, hay que cortar. ¿Corto yo? A ver, pero primero pincha. Quita, quita la mano, quita la mano. O sea, a ver, es así. Vale. Primera pata. Perdón, no sé qué. Vale, y ahora. Vamos a potabilizar agua, ¿eh? Toma, ir cogiendo esto, ir echándole. Hay que ponerle el tapón y hacerle un agujero. Al tapón. Esto sí que eso tenéis que hacer vosotras, ¿eh? Vale. Pero y la navaja. Con la navaja, hacerle el agujero. Lo que pasa es que no veo sin gafas de cerca, Milena. Ten cuidado, ¿eh? Cuidado. No, 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 no. ¿Cómo? No. A ver, quítale el tapón y le haces... A ver, ¿has visto lo que está pasando si haces eso? Que se le va y se raja... Claro, si ponen... Has dicho que le haga un agujero al tapón. Ya, pero si pones la mano así y con la hoja para abajo y haces fuerza aquí, o sea, es la que te lías aquí y te quedas tonta. Ponemos el tapón aquí y lo hacemos así. ¿Pero quieres que lo haga así? Aitana, esta muchacha... No, oye, haz el favor. No, vamos a ver. Trae, trae, trae. Pero que alarmistas. Mira, a ver, vamos a poner el tapón aquí. Eso es muy bien. Menos mal que ha llegado tu madre en la afición. Ahí está. Hazle más. Ahí buen agujero. Buenísimo ese agujero. La braga. Vale, la braga. Y entonces ahora... ¿Está bien? A ver. Fua, mira qué agujero ha hecho Aitana Sánchez Gijón en una botella, ¿eh? Es increíble. Y ahora... Esto está más cerrado. Vale, yo voy dando cosas. Hay que meter algodón primero. Vale. A ver, algodón. Vale. Hay que meter tierra. ¿Quieres hacerlo tú? Primero tierra y luego piedras. Primero tierra. Si está todo mezclado. Hay que separarlo un poco. Joder. Pero, hombre, por Dios. Ya se está entrando. ¿Cómo vas a separar eso? No se puede separar. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuánta? Bastante. Fuá. Vamos a potabilizar muchísima agua, ¿eh? ¿Ya? Estáis todos salvados, ¿eh? ¿Ya? Y ahora piedras. Muévelo un poco, apriétalo, apriétalo. Dale. Apretalo un poco, por favor, ¿eh? Joder. Mientras voy conmigo. Por favor, están muriendo niños, ¿eh? Ahí está. Date prisa, ¿eh? Ya está, ya está. Que esto no es lo que has de decirle. Estamos en una situación de supervivencia, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya? Más piedras. ¿Vale? Ya. Hay ceniza, ceniza no hay, ¿no? ¿Vale? Échale un poco más. ¿Se puede hacer sin ceniza? Sí, eso filtra más, pero no pasa nada. Vale. Vale. Un poquito de esto. Y ahora la braga. Perdona que te la ensucio, ¿eh? Luego ya para casa no sé qué vas a hacer, pero... Tiene más. Vale. Meted la braga vosotras. Hazle un conjuro, tiene unas palabras. Conjuro te, sagrada heca, te reina de las brujas, señora de las encrucijadas, para que potabilices este agua. Joder, vaya, vaya. Vale. Y ahora esto. A ver, hacedlo vosotras. No lo creo. Va a tardar un poco, ¿eh? Tarda un poco. Pero luego sale por aquí. Sale por aquí. Pero pues dame algo para recogerla. Vale. Espera, espera, espera. Claro, pero... A ver, claro. Espera. Pero a ver. Ese agua no vale. ¿Qué pacientes sois? ¡Un momento! Pero si es que está chorreando todo ahí. Vale. Ahí, 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 sin que remose, eso es. Para. Poco a poco, chicos. Poco a poco. Con la boca de abajo. Con la boca de abajo. Con la boca de abajo, sí. Con una fuente. Vale. Esto va a salir en algún momento. Esto va a tardar, ¿eh? Es una pena porque televisivamente estaría guay que saliese ahora, pero tarda. Tarda. Esto la cosa es que lo dejas y poco a poco se va filtrando. Bueno, volvemos otro día si quieres. Voy a intentar hacer una cosa. Voy a intentar hacer una cosa. Vale. Apreta. Ahora, ahora, ¿eh? A ver, préñalo, préñalo. Madre, que os parió. ¡Ahora, ahora, ahora! Esta, esta. Esta, esta, sí. Esta es la buena. Esa, 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 esa. Ese agua, Itana. Ese agua que sale... No, la tierra, no. Ya. Con esa agua, ahora mismo estás salvada. Estoy salvada. Estáis bebiendo agua de una braga, lo que se llama aguachirri, ¿no? Tener una braga nueva. ¡Qué asco! ¡Esa es fatal! ¡Esa es la tierra! ¿Qué pasa? El estiércoles no... Dios. Vale. Vale, vale. Pero, ¿cómo no me avisa? O sea, que yo da igual que muera, pero que estas dos personas mantienen el cine español, o sea... ¿Y qué va a hacer...? Bueno, es verdad que Bruna era, ¿no? Que Bruna tiene ahora una mascota nueva, una foca, pero claro... A ver, ¿no habéis bebido mucho, no? No, no. Y estaba filtrado luego por las piedras y el algodón. Está todo bien, no pasa nada. Esto, esto, y por la braga, la braga no se ha salvado, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos una buena noticia. Ojo, si quieres ver todos los programas completos, enteros, ¿eh? De La Resistencia y un montón de cosas más, están en Movistar Plus Lite por solo un céntimo al mes, creo. Ni siquiera hace falta que sea de Movistar. Aunque sea de los Asuna, también vale. Que se les ha ido. De cualquier, sea de lo que sea. Es increíble, ¿eh? ¿Por un céntimo? Por un céntimo al mes, ojo, ¿eh? Yo no lo pago. ¿Cómo? No lo vale. Por un céntimo lo pueden ver cuatro personas, no es un céntimo, piensa que es un cuarto. 0,25. Por un cuarto de céntimo, prácticamente, si te apañas un poco. Uno entre los cuatro. Uno. Un cuarto al mes. Ahora venga, si es un cuartito al mes, sí. Vale, perfecto.